Hola, buenos días. Desde el Centro Tecnológico de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales les damos la bienvenida. Me presento, soy ingeniero en industrias forestales, Ana Rentería, y mi compañero Maximiliano Ungla, también ingeniero en industrias forestales, colega de Ana Rentería. Nosotros somos egresados de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y estamos trabajando aquí en el Centro Tecnológico de la Madera. Quería mostrarles un poco de lo que es el Centro Tecnológico. Gastón, después ponemos la placa. El Centro Tecnológico de la Madera ha sido creado hace poco tiempo. Estamos en etapas de ajuste de las maquinarias para poder funcionar. Es por medio de un convenio de lo que es hoy BIPROCE con el Programa de Sustentabilidad de Competitividad del Banco, financiado por el Banco BIP, y la Universidad Nacional de Santiago a través de la Facultad de Ciencias Forestales. El objetivo es mejorar la competitividad sistémica de la industria de transformación de la primera y segunda transformación mecánica de la madera de la provincia de Santiago del Estero. Ya vamos a contar. Pasa un poquito más, Gastón. O Diego, no sé quién es el que está allá. Ahí está. ¿Qué servicios tiene el Centro Tecnológico de la Madera? Son de producción, capacitación y proveer de algunos servicios como afilado, manufactura, etcétera, en la... para las carpinterías locales, ¿no? Carpintería y asustaderos locales. La siguiente. Nosotros tenemos la suerte de poder trabajar como ingenieros con un material que es muy especial y si bien desde la antigüedad del hombre ha venido usando la madera, cuáles son las características por las cuales sigue persistiendo y que toda... y actualmente toma más... fortalece el uso de la madera es porque es altamente versátil, es ecológico, tecnológico, es un material durable, es un material muy noble. La siguiente. ¿Dónde está la madera? ¿Qué usos? La usamos en muchísimas cosas de lo cotidiano, desde muebles, casas, edificios, que la construcción de madera en los últimos años ha tomado gran preponderancia y cada vez se ve más en el mundo y, bueno, queremos también aquí en Argentina. También la madera está presente, vuelven un poquito más, bueno, los productos, papeles, embalajes, distintos muebles y también para biomasa, leña, carbón. Ahí en el cuadrito que estamos mostrando, toda la diversidad de árboles proveen para leña, para troncos, para falladas de chapas y para pulpas, que es lo que es papel. Esta es la primera transformación cuando hablábamos hace rato. El tronco, cuando una vez es cosechado el árbol, va a ser transformado a un centro de primera transformación que puede ser para obtención de tablas, paneles, pulpa, biomasa, como mostramos ahí en el gráfico. Y después una segunda transformación ya termina los productos finales, tanto para biomasa, para energía, para árboles, construcciones, embalajes, cartón, papel y los múltiplos de uso que tiene la madera. La siguiente. Muchas veces produce controversia, pero no es ecológico usar madera. Al contrario, nosotros consideramos que como la madera es un material renovable y tiene muchas ventajas sobre las alternativas. Y el desafío es que provengan de bosques y plantaciones bien gestionados para que sea sostenible. Y el desafío clave nosotros como ingenieros en industrias forestales es poder producir cada vez productos que sean renovables y que tengan con menos impacto en la naturaleza. Entonces, toda la cadena de suministro, desde donde se cultiva y se cosecha, que sería el rol más que ejerce el ingeniero forestal, hasta que tan sabio y eficientemente se procesa, utiliza y se utiliza ese material. Que ese es el rol que hacemos nosotros como industria forestal. ¿No? La siguiente. Entonces, consideramos y nos sentimos afortunados de ser ingenieros en industrias forestales, porque creo, creemos que tenemos, o al menos tenemos que decirlo de México también, es un rol clave para la conservación de los bosques, es la industria forestal. El otro día estaba leyendo unos artículos que la demanda de madera para el año 2050 espera que se triplique. Entonces, profesionales con estas características que vean de obtener... ¿Pasa la siguiente? ¿Te pasas, Gastón? Crear valores es lo fundamental, ¿no? Entonces, nuestra provincia, Santiago del Estero, y nuestro país, requiere profesionales que tengan estas capacidades para desenvolverse, darle valor hacia nuestros bosques, ¿no? Mediante la investigación, a obtener metodologías, herramientas, y hacer que este bosque sea una fuente de desarrollo económico, social y ambiental. La siguiente, Gastón. Y lo bueno, que todas las tecnologías cada vez están creando muchas más formas de utilizar la madera, y es por eso que también te invitamos a que seas parte de esta gran carrera, que podemos devolverle al planeta también, con nuestro conocimiento, con las herramientas, etcétera, podemos usar mejor la madera y producir un impacto más positivo hacia el planeta. La siguiente. Bueno, la foresta de industria es un sector que tiene mucho dinamismo y potencial, es un trabajo a largo plazo, de 10 a 15 años, necesita de mano de obra especializada, genera productos innovadores, una materia prima para la construcción, productos de mayor valor agregado, y el foco es también tratar de exportar productos con estas características. La siguiente. El Centro Tecnológico de la Madera, nosotros estamos trabajando aquí en una comisión en la cual estamos gestionando el centro en esta primera instancia. está nuestro compañero, el licenciado José Luis Plaza, Maxi y yo, iniciando las actividades de gestión, pero la idea es transmitir conocimiento, tecnología, seguridad, higiene, producción, normas de calidad estándar, capacitar a la gente, mano de obra calificada, el uso intensivo de obra, de mano de obra, perdón, es lo que nosotros queremos promover desde el centro. Paso bien. ¿Por qué construir con madera? ¿Por qué construir con madera? Sobre todo, nosotros en primera instancia estaba comentando de que uno de los pocos del Centro Tecnológico es fomentar la construcción con madera, que es lo que se viene haciendo en todo el país y en el mundo. Tiene múltiples beneficios, desde las características excepcionales de la madera, que es un material único, como les contaba. Aparte, también los árboles toman el dióxido de carbono, capturan y ese dióxido de carbono queda en el mueble, en la madera, en la construcción que está, entonces, cuando se lo usa, entonces es un gran aliado con el planeta. Tiene, aparte, las características de la madera, hace cualquier mueble de madera o una habitación con madera, siempre tienen unas características únicas, a quien no le gusta vivir con un piso de parque, ¿no? O construcciones así son muy amigables. Aporta la industrialización y aporta el mecanismo que se utiliza para la construcción, acorta los tiempos para la construcción, entonces son construcciones mucho más rápidas, son eficientes, con energía, construcciones duraderas, eficientes, se amoldan los diversos climas de las temperaturas, humedad, o sea que la construcción con madera tiene múltiples beneficios y el factor tiempo monetario es también muy importante, ¿no? Así que, pues esos son los beneficios de por qué construir con madera. Bueno, lo siguiente, bueno, esto de desafío es lo que habíamos dicho que el centro tecnológico quiere generar que el sector de la foresta industrial de la provincia y de la región sea más competitivo y para eso tenemos que producir mejoras tecnológicas. Este es el desafío que tenemos desde aquí y que los invitamos a sumarnos. Creo que este desafío también toma la facultad de poder acercarse y articular tanto con el sector, las empresas, las minifimes, el sector privado, con el sector, con el Estado. Nosotros también somos un organismo del Estado como universidad, pero que se vuelque hacia la sociedad, ¿no? Así que, no sé, un poquito más, ¿alguna más tenemos? ¿Los dos? Bueno, aquí yo creo que ya puede contarnos Maxi que es lo que está haciendo aquí en el centro tecnológico y está en parte de las actividades, ¿te parece? Buenísimo, gracias Anita. Ahí Anita hizo una introducción, una explicación del contexto en el que se encuentra el centro tecnológico y la intervención nuestra como ingenieros de industrias forestales en las actividades y acciones del centro tecnológico y en ese sentido quiero comentar que el centro tecnológico, en el marco de los objetivos que comentó Anita para que se cumplan, reúne las acciones y las actividades en dos grandes ejes que son las construcciones con madera y la optimización y gestión de la producción en la industria maderera. Entonces, como ella explicaba, en ese marco se están llevando actividades y lo que estamos viendo ahora nosotros son imágenes de algunos de los eventos que se llevaron a cabo, justamente uno sobre optimización de la producción. El siguiente, por favor, la siguiente imagen. Y este es respecto de construcción de la madera. Todos sabemos que en el marco de la pandemia debido al COVID no se pueden hacer actividades presenciales, razón por la cual el centro tecnológico tuvo que reacondicionar sus actividades de trabajo y bueno, pasó de dar actividades presenciales a estos webinares que creo yo que fueron muy exitosos, ¿sí? Por la cantidad de personas que asistieron, con prácticamente de todo el país y del exterior también, gente de otros países y con panelistas argentinos que son idóneos de las áreas y con muchísima experiencia. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Ah, estamos. Y con respecto a las actividades y las capacidades de los ingenieros en... Ah, estamos, gracias. Esa es, muchas gracias. Con respecto a las actividades y las capacidades que se llevan a cabo desde la ingeniería en industria forestal, pensando en lo que se realiza en el centro tecnológico, lo que estamos observando ahí justamente es la instalación y puesta en funcionamiento de un secadero de madera, que es una... que el secado de la madera es una actividad de alto valor agregado, ¿sí? Que permite la comercialización y la estandarización en términos de calidad de los productos madereros y forestales. Lo que estamos observando en ese momento, la parte de aluminio es parte del secadero, ya va a aparecer una imagen que se ve mejor, pero muy importante, se está capacitando y formando ahí en la utilización de rodados, ¿sí? Dentro de lo que es la industria maderera y la operación de armados de estibas de madera, a gente que está estudiando la Tecnicatura en Aserradero y Carpintería Industrial, ingenieros, estudiantes de ingeniería en industria forestal, egresados, carpinteros y técnicos de la industria maderera, ¿sí? Entonces, con esto ya se está realizando el cumplimiento, de hecho, de uno de los grandes objetivos del centro tecnológico, que es traccionar el sector maderero, con la implicancia que tiene la industria forestal, ¿sí? La intervención de los ingenieros en industria forestal es propiamente dicho. La próxima, por favor. Muchísimas gracias. Ahí lo que estábamos ahora, en este momento, estamos viendo otra imagen de parte de ese secadero, particularmente yo elegí la parte de secadero porque es un proceso dentro de la industria costoso, muy importante, y así como es costoso y muy importante, es tener un alto valor agregado sobre nuestras maderas, ¿sí? Permitiéndole inclusive competir contra otros productos en segmentos premium, ¿sí? en los segmentos donde se consiguen los productos de mayor valor agregado y comercialmente de mayor costo, por así decirlo. Ahí lo que estamos viendo es al técnico de la empresa proveedora de equipo, realizando una capacitación sobre áreas críticas del secado, que es la caldera y el uso de la cabina propiamente dicho. La próxima, por favor. Y acá ya vemos, o podemos observar, el secadero ya en funcionamiento, ¿sí? Básicamente lo que hace es secar la madera de transmisión de calor por vapor. No está teniendo fuego, nada. No asustarse, nada se está prendiendo fuego, por lo que salga de ahí va a tener mucho valor. Nada se está quemando. Así que esto, lo que se observa atrás de ese secadero, el galpón, es la nave principal del centro tecnológico donde se encuentra la línea de aserrado y reaserrado, que en alguna de las imágenes que mostró Anita ya se pudo observar, yo creo que en alguna otra imagen empieza a aparecer. Entonces, en principio, estos son elementos que se están, acciones, ¿sí? Que se están llevando a cabo en el centro tecnológico, pero que tienen que ver con las competencias directas de los ingenieros en industrias forestales. Entonces, quien decide estudiar la carrera de ingeniería en industrias forestales, se tiene que hallar en estas imágenes, ¿sí? Pensando en ejecución, en proyección de actividades de alto valor agregado de la madera que va a competir en el comercio con otros productos disponibles a modo de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios, de las personas, de la sociedad. Próxima, por favor. Cuando hablamos de industria, hablamos también de tecnología, y recién estábamos viendo caldera, estábamos viendo una cámara de secado, estábamos viendo elementos de rodamiento, y como hablamos de industria, hablamos de competitividad, hablamos de tecnología, lo que se está observando en ese momento es justamente una unidad de comando del secado. ¿Qué significa esto? Que las operaciones y las actividades de la industria maderera también tienen que estar a la altura de las circunstancias, y quienes estudian las carreras de ingeniería en industria forestal, por supuesto, tienen que estar al día con las tecnologías disponibles. Y lo que estamos observando ahí, como decía recién, es la unidad de comando, que significa que una persona a distancia gestiona y dirige el proceso de secado propiamente dicho. Solo a modo de ejemplo, otros procesos también son dirigidos y gestionados de la misma manera. Este puntualmente es para el secado de madera. Solo a modo anecdótico, de hecho, el operario estaría sentado dirigiendo el proceso desde esa ubicación, sin embargo, el gerente de producción desde su celular con una aplicación puede estar viendo en tiempo real, qué es lo que está sucediendo con el proceso y qué es lo que está realizando el operario desde ese lugar de comando. A ese nivel de tecnología se trabaja en la industria forestal. Siguiente, por favor. Gracias, Anita. No olvides pedir. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Ahí comentábamos del tema de los rodados, del tema de los procesos. En esta imagen lo que se está viendo es dos elementos típicos de la industria maderera que existen en los aserraderos, en las carpinterías, que son tractos cargadores, palas, samping, y quienes estudian estas carreras también se lo instruye en el uso de estos vehículos. Es una imagen anecdótica. Estábamos practicando en el uso de lo que es muy divertido a todo esto. Muy interesante poder andar en esos biches. ¿Otra imagen, por favor? La próxima. Volviendo al tema de la tecnología, lo que estamos observando ahora es el área ya de carpintería. Esto le sucede al área, en términos de secuencia, le sucede al área de aserrado y carpintería y secado. Aserrado, obra aserrado y secado. Y lo que estamos viendo ahora son las máquinas de alta tecnología también que realizan tres, cuatro y hasta cinco operaciones juntas sobre una misma pieza de madera. Mientras que en la carpintería tradicional, por ahí, hay una máquina para cada operación que uno tiene que realizar. ¿Qué serían las operaciones manchimbre? Las operaciones, gracias Anita. Pensando en términos de una mesa o de una puerta, uno tiene distintos elementos que conforman ese machimbre, esa puerta, esa mesa, y como cada componente no es igual, tienen distintas operaciones para ser obtenidas. Inclusive, una misma pieza tiene que ser pasada a veces por una... Para hacer las distintas molduras, entonces pasan una sola vez y tienen distintas terminaciones de cada lado, sería, ¿no? Perfecto, así es, así es, tal cual. Pensando a lo mejor que hay que cepillar, hay que carlopar, hay que hacerle alguna hendidura, alguna moldura, en una carpintería tradicional se hacen distintas máquinas, en esta máquina que estamos observando se hace en un solo paso. Lo que permite optimizar el tiempo, optimizar los materiales y generar mano de obra calificada. Y la calidad también de la pieza, también a veces llegas a otro... Aumentando la calidad exactamente de la pieza y la competitividad de aquellas carpinterías. Próxima, por favor. Esta es otra imagen ampliada de la carpintería, como para poner en contexto dónde estaba esa máquina, esa sería la carpintería, la segunda nave del centro tecnológico, donde se lleva a cabo ya la elaboración de los productos finales, ¿sí? A partir de las máquinas estas, uno ya empieza a obtener los mobiliarios, aberturas, y donde se llevaría a cabo la construcción... Y la segunda transformación que había mostrado en el tema de gráfico, ¿no? Así es, este es el área de segunda transformación. Tanto, claro. Siguiente. Siguiente, por favor. Y por supuesto, como hablamos de ingeniería, porque estamos hablando de ingeniería, esto significa que nada ocurre por casualidad, que uno no va improvisando en el camino y que uno no va decidiendo sobre la marcha, sino que todo se planifica, ¿sí? Todo se organiza, se hace una asignación de recursos, ¿sí? Se optimizan los tiempos, se optimiza la mano de obra, se optimiza el uso de los equipos y la maquinaria. Por lo tanto, quienes estudian ingeniería de industrias forestales van a adquirir las capacidades para que todo lo que estuvimos observando en imágenes, todas las actividades, todos los procesos, todas las capacitaciones, todos los servicios, todas las producciones de bienes, se hagan de acuerdo a un análisis y a una planificación previa para que ocurra luego en la ejecución de la mejor manera posible. Imprevistos ocurren, por supuesto que sí, pero la mejor posibilidad de solucionarlos va a aparecer en un esquema planificado u organizado de las actividades. Lo que se está observando en esa imagen, entonces, ¿qué sería? Es un diagrama de flujo de los procesos, operaciones, productos, servicios del centro tecnológico, ¿sí? Que representa esquemáticamente lo que se puede hacer en las imágenes que nosotros estuvimos observando. Sobre la parte izquierda de la imagen inferior, estamos viendo un aserradero del centro tecnológico, que como bien explicaba Anita hace unos instantes, sería la primera transformación. Porque viene el sozo y ahí se hacen las tablas, digamos, por ejemplo, en la primera parte. Exactamente, exactamente, gracias Anita. La madera en bruto que se obtiene en el monte, ¿sí? Madera gestionada, madera elegida, extraída, se traslada hasta el centro tecnológico, en esa imagen de la izquierda inferior que estamos observando, es una sierra de carro. Las verdes. Las máquinas verdes. El rollo es lo que pasa a transformarse en tablones y tablas y eso sería una transformación primaria. Luego esos tablones y esas tablas son saneados y son llevados al área de secado, que vimos en las imágenes anteriores, y posteriormente entra al área de carpintería, que sería la segunda transformación, donde ya empezamos a obtener los mobiliarios, aberturas y elementos estructurales y, ¿por qué no?, hasta la construcción propia de las piezas, parte de una vivienda en madera. Próxima, por favor. Otra de las competencias de los ingenieros en industrias forestales y que se están llevando a cabo desde el centro tecnológico y desde el centro tecnológico en articulación con instituciones locales y nacionales es la capacitación. Y la capacitación implica la capacidad de poder formar a las personas en determinadas competencias o necesidades, sí, para poder operar equipos o para poder gestionar un trabajo o para poder realizar las actividades conforme a las buenas prácticas de trabajo o en higiene y seguridad o simplemente algo que se está haciendo bien, hacerlo mejor. Porque en ingeniería industrial, en términos generales, la filosofía de la mejora continua nos dice que nosotros podemos estar haciendo algo bien y lo podemos seguir mejorando. Y si nosotros trabajamos de esa manera, lo que ocurre es que nos volvemos más eficientes y más competitivos, ¿sí? Tenemos más posibilidad de perdurar en el tiempo con nuestra actividad. Y lo que estamos observando entonces en la imagen es una capacitación justamente en la que yo participé con una colega, con una egresada, otra ingeniera en industrias forestales, la ingeniera Graciela Ocho y la Gale, Gale para nosotros. Y lo que se puede observar es que hay una instancia de capacitación, en un aula, en un gabinete, y luego, por supuesto, la ida a planta, ¿sí? O sea, todo lo que se aprende, todo lo que se discute, todo el conocimiento que se construye, luego va y se pone en práctica, en planta, en una carpintería, en una cerradera. Próxima, por favor. Y con esto entonces, está finalizada la presentación, con estas imágenes, nosotros lo que queríamos por ahí era hacer un nexo entre la importancia del centro tecnológico en Santiago del Estero y la intervención de los ingenieros en industrias forestales a partir de sus formaciones y de sus capacidades. Nosotros ingresamos, bueno, hace un par de años atrás en la Universidad Nacional, y me acuerdo cuando la difusión de carrera la hizo el ingeniero Néstor René Ledesma, Néstor René Ledesma, que fue uno de los precursores de nuestra facultad. Y la verdad que era interesante escucharlo, y era el desafío de sumarse a una provincia que es eminentemente forestal, pero que había que darle valor agregado a esa madera. Pasaron varios años, estudiamos, y poder contar hoy que la facultad como un centro tecnológico permite no solo ser la parte académica, sino también que ustedes como ingresantes puedan estar, como decía Maxi, en el terreno, en la industria propiamente, desde el primer día, ¿no? Entonces, y tener la facultad un recurso en el cual pueda, no solo la parte académica en sí, sino también eso con la práctica, con la constante, con la empresa, esa vinculación directa, creo que es el mayor recurso que hoy pueden, que la facultad hoy les puede ofrecer a ustedes, y podemos ofrecer al medio, ¿no? Gracias, Anita. Y comentarles también que la ingeniería en industrias forestales, los profesionales egresados de la ingeniería en industrias forestales, son profesionales muy demandados. Hoy la industria maderera realmente necesita profesionales que tengan capacidad para gestionar y llevar a cabo, digamos, la actividad maderera, ¿sí? Optimizar los procesos, hacer las empresas más competitivas, y bueno, es una oportunidad para aquellas personas que quieren formarse y ser profesionales de referencias, ser demandados, tener la posibilidad de tener opciones, conocer otros lugares, viajar. Insisto, cuando hablo de la demanda no me refiero a algo local, ¿sí? Sino a nivel nacional y a nivel internacional. Perfecto, ingenieros. Los felicito muy claros, muy completos en su exposición. No han dejado lugar a ninguna pregunta. Es mericuoso mencionar, sobre todo el campo laboral, la capacitación, que los alumnos, los ingresantes, desde un primer momento comienzan a tener contacto con lo que es realmente la profesión del ingeniero en industrias forestales, y que, como bien dice Maxi, es de transferirlo todo hacia la sociedad en mejor calidad de productos, en variación de materiales, y por qué no hacia otros países, no solo mantenernos con nuestros productos santiagueños en nuestra región, sino llevar a nuestros profesionales a capacitarse y a volcar todo eso que Santiago lo genera en otras provincias, en otros países. Así que desde aquí, muchísimas gracias por su aporte, por dar una excelente... una excelente charla. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia que nos escucha, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, y aquí queda el centro con las puertas abiertas. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.